Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí en el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre Zafo de Mitilene o Zafo de Lesbos. Fue una poetisa que vivió en Lesbos, en Grecia. Nació en el 605 antes de Cristo. ¿Y por qué vamos a hablar de Zafo? Bueno, les cuento rápidamente el contexto, el contexto de por qué Zafo. El año pasado, a finales, yo había sacado una lista de libros que tenía muchas ganas de leer como Los Miserables, Brandon Sanderson y entre esos había mencionado a Zafo. Zafo es esta poetisa griega que ahorita vamos a hablar más de ella. Y resulta que hace poco me dieron este señor regalo, que es una recopilación de poemas o de versos de Zafo. Y, o sea, yo lo amé demasiado. Sé que es difícil de conseguir, no es tan sencillo. Ya que estamos incluso en el mes de la mujer, dije, ¿por qué no hablamos de lo importante y lo relevante que fue Zafo en la historia? Era una mujer de la aristocracia. Entonces, sus padres, desde que ella estaba súper, súper chiquita, le dieron educación. Pasaron los años y Zafo se vio involucrada en, creo que era el asesinato o era el intento de asesinato del gobernador de Grecia en ese momento. No me acuerdo cómo se llama el tipo. Pero la cosa fue que ella participó en ese complot con unos amigos y entonces los desterraron de Grecia. Ahí fue donde Zafo se fue a Sicilia. En Sicilia conoció al que sería su esposo. Se casa y resulta que el tipo muere. Entonces, le queda a ella una cantidad enorme de dinero. Pasa el tiempo y entonces le dicen a Zafo que ella ya puede regresar a Grecia, a Lesbos. Y entonces, ella funda la Escuela de las Musas, que era una escuela dedicada a educar a mujeres jóvenes en Lesbos. Lo que resulta súper interesante es que Zafo siempre fue muy abierta a expresar el cariño, el amor que tenía por todas estas estudiantes. Incluso se dice que mantenían relaciones amorosas entre ellas, cosa que también pasaba en las escuelas masculinas en Grecia. Pero es mucho tiempo después, cuando ya llega la cristiandad, que se le juzga súper, súper fuerte a Zafo. Pero no solamente un tiempo después, sino que sus contemporáneos, los atenienses, también juzgaban a Zafo por ser tan abierta y expresar así tan libertinamente su sexualidad. Entonces, hay un señor ateniente, ateniense, perdón, que es muy famoso, que se llama Pericles, que le afirma que de las mujeres lo mejor era que ni se les mencionara. O sea, que las mujeres no existen. Y por eso es que también en su momento algunos le llegan a criticar, tanto por sus relaciones, sino que también por ser mujer. Puesto que en ese momento de la historia las mujeres no podían ser ni puestizas, ni presentarse, ni cantar, ni nada. Y esto me lleva a pensar qué pasaría si nosotros tuviéramos sólo la idea de que las personas pensaban como Pericles en ese momento de la historia. Si no hubiéramos tenido la oportunidad de conocer a Zafo, pensaríamos que todas las personas en ese momento de la historia pensaban como ese señor. Que las mujeres ni cuentan, ni existen, ni nada. Pero no es así. Y eso es algo que a mí me da muchas vueltas porque me revuelca mucho que yo actualmente me cuesta mucho pensar en obras del pasado y no justificarlas como por la época. Decir como, no es que este señor está escribiendo esto así, súper machista, porque la época la gente pensaba así, pero a lo mejor no. Y hay obras que andan por ahí sin ser conocidas, sin ser descubiertas, sin ser promocionadas, que nos indiquen que las mujeres seguían luchando y que había personas que no eran tan machistas como los señores de los clásicos. Pero en fin, eso es otro tema. Y otra razón por la cual se le conoce a Zafo es que mucho tiempo después, creo que fue como por los años 60, si no me equivoco, cuando se empezó a hablar de relaciones entre mujeres, se les empezó a llamar Zaficas, porque sí viene de Zafo, o lesbicas, porque también viene de Zafo que vivía en lesbos. Entonces la palabra lesbiana viene a raíz de esta escuela de las musas y las relaciones que mantenía Zafo con sus alumnas. Lamentablemente no conocemos mucho respecto a esta poetisa, porque aunque ella escribió nueve libros y eran almacenados en la biblioteca de Alejandría, cuando llegó la cristiandad en 1703, el papa Gregorio VII decidió quemar la obra de Zafo porque era demasiado pecaminosa para la vida. Entonces, al momento, aunque había nueve libros escritos por Zafo, solamente se conservan alrededor de 605 versos. Qué triste. Yo te buscaba y llegaste y has refrescado mi alma que ardía de ausencia. Respecto a la obra de Zafo, como les decía, son nueve libros. Ella escribió nueve libros que estaban en la biblioteca de Alejandría, que fueron prácticamente todos quemados y que se conservan 650. En realidad dije 605, pero dislexia. 650 versos que eran muy reconocidos en Grecia, incluso se estudiaban. Otra de las cosas importantes con la obra de Zafo es que ella habla sobre los sentimientos, sobre el amor, sobre los celos, las pasiones, todo esto que nosotros tenemos aquí adentro. También ella fue creadora del verso záfico y otra cosa que marcó importante es que en ese momento se hablaba mucho de la épica. ¿Saben? Como estos poemas épicos y así. Zafo fue de las primeras que empezó a hablar como hacia el yo, hacia adentro, qué es lo que yo siento, cuáles son mis emociones y a hablar en primera persona. Además, ella era poetisa y compositora, podríamos decirlo, porque era poesía lírica y lo que sucedía es que ella pues acompañaba su poesía con la música de una lira. Entonces, pues sí, también era compositora. Recostada en el blanco lecho, delicada muchacha en flor, al deseo dejabas tú ya salir, y ni fiesta jamás ni danza, ni tampoco un sagrado bosque al que tú no quisieras conmigo ir. ¿Y por qué tenía yo tantas ganas de hablarles de Zafo? Bueno, resulta que a mí me llamaba demasiado la atención porque es de las primeras poetizas, de las primeras autoras mujeres que se conocen. Aparte de que su obra, yo sabía que ella le cantaba a Afrodita, hay un poema precioso sobre Afrodita en general, hay unos versos que son súper lindos que están aquí, bueno, están aquí recopilados. Y también me llamaba muchísimo la atención por esta escuela de las musas. Resulta que había otras escuelas de mujeres, sí, pero resulta que con Zafo a ellas no las educaban como para la maternidad y para ser madres, que era como lo normal en ese momento de la historia, sino que era como para vivir el placer, para gozarse, para disfrutarse, para el amor. Ustedes saben, el frutifantástico, el sin distancia y todas esas cosas, más allá de procrear hijos. Entonces, pues, eso hacía que me llamara mucho la atención Zafo. La otra razón por la cual creo que sería chinísima que conozcan sobre Zafo o que le den la oportunidad en algún momento, es que ella llega a romper en ese momento de la historia toda esta poesía y esa escritura que se trataba sobre el varón hegemónico, digamos, este tipo macho masculino que va y es épico y es un héroe y hace cosas y es fabuloso. Y ella lo llevó hacia adentro, empezó a hablar de lo que siente una mujer sobre ella misma. Y eso, estaba leyendo en los artículos, dice que es la primera que hace referencia a el género o más bien a la perspectiva de género en una época donde no se le daba importancia a lo que sentía una mujer o sus valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también creo que eso es chiva de conocer. Otro motivo por el cual creo que Zafo llega a ser muy importante es que, como les contaba, en ese momento de la historia las mujeres tenían prohibido presentarse y ella era tan diva, tan patrona, que ella no preguntaba. Ella agarraba su lira, se subía al escenario y empezaba a tocar. Y sus obras eran tan buenas y llegaron a ser tan famosas que nadie tenía el valor como de decirle no Zafo, o sea, bájese, es que usted es mujer, usted no puede cantar. Ella llegó a romper esto también. Te admiro, mujer. Y otra cosa por la cual creo que es importante conocer sobre esta autora, sobre esta poetisa, es que durante mucho tiempo, muchas veces, se ha tratado de censurar y la han tratado de silenciar porque no solamente la iglesia en 1703, que quemó su obra, la querían desaparecer de la faz de la tierra, que Zafo no existiera, era demasiada, yo le diría que empowerment de esta mujer. En otros momentos la han dicho que ella era muy promiscua, pero los versos de ella son tan románticos y tan bonitos y son tan bellos que vuelven una y otra y otra vez. Entonces me parece que es relevante conocer sobre ella, darle la oportunidad, leerla, porque es una mujer que la han tratado de silenciar durante demasiados, demasiados, demasiados años. Por aquí encontré una frase en un paper que me encantó y se las quiero leer para cerrar este video. Como afirma Hannah Arendt, la mujer es sujeto de la historia solo si permanece como sujeto de representación. La representación de la igualdad, la representación de la ciudadanía, la representación de sus derechos siempre mutilados y perseguidos es lo que hace que se legitimen y finalmente se incorporen a la cultura de su época o de épocas posteriores. Entonces, pues sí, Zafo es una mujer que la han tratado de silenciar muchísimo, muchísimo tiempo, pero ella llega a ser representación de una mujer que educaba, que éramos mucho más que una máquina de parir, que teníamos sentimientos, que teníamos emoción, que teníamos emociones, que podían subirse al escenario, que podía ser poetisa, que podía hacer muchísimas cosas, que también podía expresar libremente su sexualidad, amar a quien quisiera y pues sí, eso. Por eso quería traerles el video de Zafo el día de hoy y ya, eso sería. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad, que también les sea de interés este video. Recuerden que en la cajita de información está el link a Patreon y miembro del canal, por si gustan apoyarme por alguno de esos medios. Recuerden que yo a ustedes los veo en los comentarios y que ustedes me vengan a mí en redes sociales o en el siguiente video. Como la dulce manzana rojea en la rama más alta, alta en la más alta punta y la olvidan los cosechadores, ah, pero no es que la olviden, sino que alcanzarla no pueden.